Samuel García, precandidato de Movimiento Ciudadano a la Gobernatura de Nuevo León, volvió a causar polémica en las redes sociales tras la difusión de un video en donde afirma que ha conocido gente que con un sueldito de 50 mil pesos es feliz. «Yo me he topado con gente muy valiosa que vive con un sueldito de 40 a 50 mil pesos y son felices, tienen para su familia, para las colegiaturas», señaló. En el año 2019 el senador con licencia realizó esta declaración durante una entrevista para un canal de YouTube llamado Roberto Martínez, sin embargo esta entrevista se ha vuelto viral recientemente. En México el salario promedio de un trabajador es de 6 mil pesos, según el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo. Además, la encuesta nacional de ocupación y de empleo del Inegi 2019 señala que solamente 4 de cada 100 trabajadores mexicanos tienen ingresos mensuales que superan los 15 mil pesos. Hace apenas 5 días, el nombre de Saúl García también se hizo tendencia en Twitter por contar sobre lo duro que fue trabajar cuando era joven, incluso mencionó que llegó a odiar a su padre por esta razón. Su anécdota desató las críticas en las redes sociales tras describir en qué consistía su trabajo. Él narró que una de las condiciones para poder recibir su paga semanal era asistir a los partidos de golf los sábados. «Era bien duro porque me decían, si quieres que te pague la semana, te tienes que ir conmigo al campo de golf el sábado y terminando los 18 hoyos te pago la semana», señaló Samuel García. Esta es la nota youtubers, yo soy Alfredo Mata, les dejo un abrazo y que estén muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!